...de los trámites de su modernidad, de estar a tono con lo que es o lo que quiere ser una ciudad como Mar del Plata y Batán en realidad también está marcando una mirada hacia lo que está haciendo nuestra gobernadora, es decir, el enfrentamiento total y directo con las mafias una lucha por la justicia, por la ley, por el derecho Gracias al equipo del Ministerio por estar cumpliendo con la pauta que nos habíamos dado en transformar las plantas verificadoras de la Provincia de Buenos Aires en un lugar que sea modelo para toda la Argentina y lo estamos logrando de acá a seguir inaugurando una planta por semana que es lo que nos habíamos comprometido y esta es la tercera después de la plata, la matanza, ahora Mar del Plata seguiremos por Pilar y las principales plantas del país que concentran más del 60% de la verificación del auto van a ser plantas nuevas en muy poco tiempo y va a permitir en esto del avance tecnológico que nos comprometimos, dos cosas algo que estamos planteando y recomendando todo el tiempo, que se baje en la aplicación de seguridad provincia que le va a permitir hacer tres tipos de denuncias, la de robo y hurto sin tener que ir a la comisaría a hacerla y otras dos que a nosotros tienen gran importancia, una que te va vinculada al narcotráfico que no pueden hacer en forma anónima y la otra sobre corrupción policial la aplicación así que la pueden bajar todos, ya son más de 30.000 bonaerenses que la han bajado ya tenemos muchas denuncias y a nosotros queremos sincerar las estadísticas por un lado, para también tener un método de confianza de ida y vuelta y renovar el parque automotor de la policía, en este caso para Necochea y también para Mar del Plata, para la policía local Motos pero hoy también trajimos a Mar del Plata, va a ser la primera ciudad en tener el recambio de equipamiento de camionetas para el GAD, para el grupo de apoyo departamental con camionetas que no tienen que envidiarle a ninguna policía del mundo camionetas absolutamente modernas y equipadas para el trabajo que hace el grupo de apoyo departamental y ser Mar del Plata la primera GAD en tenerlo en toda la provincia de Buenos Aires así que muy contento de poder nuevamente inaugurar una planta de poder estar reequipando como nos comprometimos con la gobernadora a la policía de la provincia de Buenos Aires y estar con los dos intendentes con legisladores pudiendo trabajar y ponernos en un futuro de seguir incorporando tecnología de capacitación para nuestro personal y darle los instrumentos para que cada día se sienta más cerca la gente de nuestra policía Usted en este momento me está viendo a través de una de las cámaras 360 de un patrullero estamos emitiendo esa señal a través de una cámara 360 de un Toyota Etios uno de los 10 patrulleros que se están entregando porque justamente aquí están algunos y otros están allí estamos entregando 10 Toyota Etios también por supuesto 10 Duster Oroch todas con cámaras 360, 2 Ram brindadas y muchas motos vamos ahora a conversar con Cristian Ritondo quien es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires nos dio una entrevista exclusiva aquí a nosotros a Mercado Automotor para que usted sepa justamente de qué se trata esta entrega y cómo va a ser el procedimiento a partir de ahora para verificar su vehículo bueno, hemos visto por supuesto más allá de lo que es la inauguración de la planta los móviles, las unidades y queremos que nos hable un poquito en cuanto a las características técnicas por ejemplo, nos encontramos con una cámara 360 eso a partir de ahora en todos los patrulleros, ¿cómo viene? no, eso estamos incorporando una gran cantidad de patrulleros los que en la teraprovia son 400 esos van conectados a... digamos, si uno tendría que evaluar en la provincia de Buenos Aires Mar del Plata tiene uno de los mejores centros de monitoreo estos van conectados al centro de monitoreo no solamente lo ve adentro del patrullero sino las cámaras permite con esto con lo cual se le agrega cámaras al centro de monitoreo tan moderno de Mar del Plata con lo cual esto le suma cámaras móviles si se quiere las cámaras van transmitiendo directo las 5 que están afuera y la que está adentro inclusive con audio, tanto interior como exterior que puede grabar ustedes habrán visto hace muy poco un operativo sobre Panamericana que se dio en la zona de Tigre que fue grabado del patrullero 360 del Ministerio de Seguridad brinda seguridad para la ciudadanía y también para los uniformados detenido y ver que hacer uniformados eso nos permite el control de la gente garantizar el detenido y por otro lado que vaya transmitiendo en forma directa para todo lo que pasa alrededor hoy se entregan también motos y también dos unidades que son blindadas si, todos los patrulleros son blindados a todos, las Oroch y los Etios si, por lo menos tiene el vidrio vaporizado las puertas delanteras son blindadas y igual que las GAP, no, las GAP están todas blindadas tienen todo un sistema totalmente detenido son camionetas RAM de alta cilindrada que cambia lógicamente la prestación y la posibilidad que tiene el grupo para moverse en la calle bien, y cambiando de tema ya para cerrar esta es una nueva planta que hoy se inaugura que se suma a las La Matanza y diversas pero la idea es continuar en toda la provincia en toda la provincia la semana que viene vamos a estar inaugurando en Pilar es una por semana como dijimos el primer que inauguramos la de La Plata y a partir de ahora es una por semana las primeras que se inauguran ya en el interior tienen todos los kits que no son plantas después se avanzará pero después en las principales plantas donde se concentra el 60% lo que estamos haciendo es que tengan la modernidad podés pedir el turno ya el sistema de turno ya está funcionando el del pago electrónico no tenés que venir con plata hasta acá tener un turno el valor es único en toda la provincia de Buenos Aires donde se paga el peritaje donde se paga el formulario 012 que es digital y somos la primera provincia en tenerlo donde se paga a cara donde se paga todos los sistemas el sistema de repago todo se paga en un solo precio ¿Cuál va a ser el valor? 800 pesos Christian Ritondo, gracias no, gracias a ustedes